Tocar canción me enamora Llamar a mamá Llamando a mamá Hola, mami Bien Está bien No te preocupes No voy solo con ella Va a un grupo grande Besitos Oiga Tocar canción Nada valgo sin tu amor Siento débil Cuando estoy sin ti Y me hago falta Cuando estás aquí Y yo ya no sé Qué es vivir Mi vida es un túnel Cuando nada valgo Cuando nada tengo Si no tengo Lo mejor Tu amor Y compañía En mi corazón Tocar artista Beethoven Tocando artista Beethoven Con el nuevo SYNC Una tecnología opcional Dentro del auto Desarrollada por Microsoft Y exclusiva de Ford Juanes y todos tus cantantes favoritos Juanes y todos tus cantantes favoritos Cantarán todas las canciones que tanto te gustan con solo ordenarlo Y como si fuera poco Podrás hacer llamadas con tu voz Así es Con SYNC tú hablas Y tu MP3 y tu teléfono con Bluetooth activado Obedecen Ven y prueba SYNC en tu concesionario Ford más cercano Puedes其实 Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú